¡Hi, ladies! ¿Cómo están? Yo soy Damián Díaz Arrubantes Y miren quién está conmigo Pero ¿por qué está conmigo? Obviamente, estoy en Chile ¿Por qué estoy en Chile? ¡Estoy en Chile! ¡Esperate, espérate! Bueno, aquí está Ro Cuéntale para la gente que no te conoce Yo soy Rosa Mora, youtuber chileno Totalmente disponible Si usted quiere comunicarse conmigo Y llevarme a México Tengo muchas ganas de volver a México Yo estuve en México Pero nunca me contactaste Sí, no, yo estuve en México en una fiesta No sé por qué termine ahí Vamos a jugar Touch My Body Challenge Y vamos a hacerlo super extremo, divertido Yo creo que tú dale, tú actúes, tú actúes y tú re Para la gente que no sabe de qué trata este juego Lo que se trata es adivinar la parte del cuerpo De la otra persona, pero tocando la lengua Obviamente vamos a tener los ojos cerrados y vendados para nosotros Yo lo jugaba con las manos, nunca lo jugaba con la lengua Pues ahora va a ser con la lengua Va a ser extremo, va a ser triple, difícil y pues ya no entonces ¿Te bañaste? Obviamente, ¿tú qué te crees? Yo no Pues, ¿ah? Yo me vine trotando de mi casa hasta acá No importa, ay, si supieras No voy a preguntar más porque se me... Te compuesto Te estás poniendo con una mexicana y después dices que no O sea, me surgen muchas preguntas, pero si me vas a censurar, mejor yo no me voy a preguntar nada No te estás censurando, no estás hablando de lo que tú quieres Mostraste tu zapatilla, muestra tu zapatilla, muestra tu zapatilla Es tan bonita, son de como hierba el zodiaco ¿Ah, sí? Tienes que estar peludo No, no me gustan los pelos No, pues... No importa, yo tengo aquí el perro ¿Cómo se llama este perro? Se llama, ¿cómo se llama tu patro? ¿Cómo juegan ustedes piedra, papel o tijeras? Es piedra, papel o tijeras Ya, ok O sea, no es como chin-chan ¿Qué? Hay gente que la hace así, ¿verdad? ¿Chin-chan-pú? Sí, sí ¡Chin-chan-pú! ¡Chin-chan-pú! Es que nunca jugué al chin-chan-pú Venga, chin-chan-pú Una, dos, tres ¡Chin-chan-pú! ¡Gané! ¡Dale, pues! No, no veo ¿Seguro? No se vale hacer trampa, eh Hace mucho que no me tapaban los ojos Y el público me ayude, ¿dónde puedo ponerlo? Tienes que sacar la lengua Y obviamente, ya no vas a beber No, si no veo Desactiva, desactiva el olor del olfato El sentido del olfato, por favor Ok, 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 ok El olor del olor del olor Qué estúpida Es que tienes que sacar la lengua ¿Y cómo sé dónde estás? Tú saca la lengua y yo voy a poner la parte de mi cuerpo donde está Yo lo único que quiero decir ¿Qué? ¿No vas a hacer la cámara? Ahí, enfrente Ahí, ahí Roger, vas a pagar tú las consecuencias si yo aquí... ¡Te voy a buscar! Venga, tres, dos ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es? ¿Cómo lo sientes? Era una parte muy dura de tu cuerpo Otra probada, otra probada Ok, ok 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 Eh... Insisto, me siento como en Beer Box ¿Vieron Beer Box? Sí, me siento Así como... Ok, ok Dale Netflix, llámame, voy a hacer la segunda parte Ya sé Para el promo Para el promo Era una parte muy dura, entonces... Ya, ¿quién está ahí? Yo creo que puede ser o tu codo o tu pera ¿Qué es la pera? Ah, eh... El mentón El mentón Ah, no No, ya... Ya dijiste tres de las cosas No, dos No, dijiste pera, codo Y no... Ah, entonces falta la última Si no adivinas ya perdiste Ah, ¿son tres partes? Sí, o sea, tienes que adivinar en tres oportunidades O sea, si no era ni el codo ni la pera ¡Tu rodilla! ¡Aaah! No sé por qué, pero siento que viste, ok Nooo Era tu rodilla porque... Sí, sí Era mi rodilla Es que era una parte muy dura Ay, mi pelo ¿Viste? ¿Viste? ¿Ya? Ya... Saga la lengua Ay, no hagas cochinadas Oye, pero... Pero invita a tu canal a hacer cochinadas y dice que no hagas cochinadas ¡Más! 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 ¿Se dan tus manos? ¿Cómo por aquí? ¿Qué? ¿Las manos? ¿No? Sí México 1 México 1 Chile 1 Así adiviné Mardición Ajá ¿Eso es sagrado o agrado? No, fue como que... No, no Fue como una parte del cuerpo que es... No 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 Marito Ya, tengo tres oportunidades, ¿verdad? Una Por el olor... Por el olor... Yo creo que tiene que ser una... Una sola abdominal ¿Va? ¿Estoy lejos? ¿Por qué? No, yo no voy a decir nada Tú tienes que decir, es esto, esto y esto Yo no te voy a decir Ya, ¿no son tus caderas? Sí Ah, y es que estaba muy fácil Soy seco, soy seco Ok No ¡Más afuera, wey! Tiene un pelo ¿No? ¿Un pelo? Eh... No, no No, no Siento que es como... El... El... ¿Cómo se llama esto? Esto es... ¿El tobillo o no? No, no es el tobillo No, el tobillo es el ojo Es... La espinillera Tampoco No es espinillera O sea, ¿no es espinillera? No ¿Qué es la espinillera? Esto Esta parte... No, aquí no No, porque yo con esto le pego la pelota cuando juego al fútbol Y aquí estaría muy... Es duro, muy castado No Va a perder a la una Ya voy, ya voy, ya voy México No México va a perder a las dos Ya La frente La frente No, perdiste No, falta una Ah, ya la otra Otra Y la última es... Ay, no sé cómo se llama Chilenova Alguien que nos ayude con la salida Por favor Yo digo que es... No sé si es la nariz Ya... Perdiste Sí, perdí, ¿verdad? Ajá ¿Qué era? Era... ¿Cómo se llamaba la pantorrilla? La pantorrilla Ahí estaba cerca, sabía que era por ahí Ah Ah, ya, es muy difícil No, ya es muy difícil No, ya es muy difícil Sí, se acaba bien Conmigo no No El hombro No No, maldición No, ya es la última vez Es que lo estaba viendo Es tramposo Es tramposo Nooo Ponlo tú Ponlo tú ¿Sí? Sí Ya Yo así de que cierro los ojos y súper... Súper sincero de que no veo nada Me ha puesto tres veces esta cosa en el ojo apretado Diciste que veo, maldición Claro que no Tengo ojos Ya Pero bueno, a ver, póndelo tú y ya Ese es tu codo Perdiste Bueno, me queda otra oportunidad Ah, ok Entonces Es algo que está muy... Está más abajo, está en medio No 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 Ya, ya, ya ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Tu cuello? Jaque Es que no lo he probado todavía Póntelo Ay, yo te lo pongo Ay ¿Cómo dices? Póntelo 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 No, vas a hacer trampa ¿Viste? Estoy haciendo trampa Me juro que no Ay, no puede ser posible No, eso ya es demasiado Bueno, a mí me gusta así bien lento la cosa Ya saca la lengua Me espante ¿Qué es? No Ay, no, eso no me dejaste No me dejaste No me dejaste ¿Te estás riendo? ¿Eh? ¿Te estás riendo de mí? Aparte me hizo como 10 minutos Ah, sí, vale Te ves preciosa ¿Ese es un cumplido? Ya, ¿qué puede ser? ¿Tu dedo? No, no hay último ¿Ah, por favor? No hay último No, me estoy arriesgando mucho Ya Es que es algo muy frío ¿Qué? Es frío ¿Está frío eso? Es tu corazón Es mi corazón Es tu corazón Es mi corazón ¿Tu nariz? Sí ¿Sí? Sí ¿Sí? Sí, maldición, sí ¿Qué es? Tu lengua, pues Obvio no Otra vez ¿No? ¿Qué es? Es tu buña encarnada Obviamente, sí Por favor, terminemos este video Ya, no puede ser Ya, fue demasiado Ya Ya, te la puedes tupir Ya y tú Vamos a seguir jugando Espera, te voy a confesar algo Y te vas a enojar ¿Qué? En una de las adivinadas Te mentí Porque has adivinado que... Vas a verlo Entonces prefiero decírtelo No, perdón El perro, ¿no? Te divertiste Lo pasé bien Eso fue divertido Hace mucho Iba a decir algo muy chile, ¿no? Hace mucho tiempo que no probaba Que no saboreaba Carne mexicana Ok Y luego Para el próximo sí Deberíamos jugar con una mujer Ya estás jugando Vaya tu estúpida De mi no vas a estar hablando así Ladies, vayan por favor al canal de Rob Porque hicimos un video igual Muy divertido, ¿verdad? Ajá ¿Y dónde puede encontrar la gente? Cuéntanos Vayan a mi canal de YouTube Búsquenme como Rosa Mora O Roblox Como Me Corta Vamos a grabar un video con Damián Va a estar muy divertido Donde la gente envió sus confesiones Vamos a ver si Damián Comparte sus confesiones Si ha hecho lo mismo Que han hecho mis seguidores Yo creo que todo lo ha hecho Damián Ajá Ahí dentro una dice Y nada Síganme en Instagram también Busquenme como Rosa Mora Y estamos en contacto Yo espero muy pronto Visitar México Comenten por favor ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué les hubiera gustado? ¿Qué hiciéramos una próxima vez? Por favor comenten todito No se les olvide suscribirse a este canal Para que sigamos creciendo Igual a la gente chilena Que me está viendo Voy a sacar videos de Chile Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Vayan al canal de para que vean el video Y pues adiós Saludamos la perra Adiós Y también te amo